Benjamín Kusevich ha sido constantemente ubicado en el mercado de fichajes en los últimos años, dado que no ha podido consolidarse en el Palmeiras de Brasil tras haber dejado la UC. De todas formas, considerando que tiene pasaporte europeo, hay más opciones de que llegue a Europa. El último club al cual se le ha vinculado Kusevich es el Toluse de Francia, según el sitio partidario de Les Violet, el elenco galo podría desembolsar 3 o 4 millones de euros para firmar al jugador de 26 años, que también ha sido sondeado de clubes de Turquía, Italia y España. Cabe apuntar que el central chileno tiene contrato con Palmeiras hasta el 2025, por lo que en Brasil solo se desprenderían de él con la venta de un porcentaje de su pase. Toda la espera de las negociaciones en el mercado de fichajes europeo, el cual cierra el 1 de febrero del 2023. Azul Azul informó este martes que canceló la deuda tributaria que tenía la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile con el fisco, lo que permitió extender de forma automática la concesión del club hasta el año 2052. Por otro lado, la U finalmente consiguió estadio, en el que ejercerá la localía después de varias semanas de incertidumbre. Lo cierto es que se mantendrán Santiago, ya que la NFP informó que el Santa Laura será su estadio prioritario. Por lo tanto, los Azules como Católica jugarán en el recinto de Independencia para sus encuentros como dueño de casa en la próxima temporada. Eso sí, el conjunto laico deberá buscar recinto donde recibir a Unión Española. El duelo entre ambos será en la segunda fecha del torneo nacional, específicamente el 29 de enero. Para esa ocasión, la opción más viable es el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Cubresal oficializó este martes al defensor Cristian Toro como su nuevo refuerzo. El joven de 22 años proviene de Milipilla y llega a reforzar al elenco nortino que jugará la Copa Sudamericana. Toro solo ha defendido la camiseta de Milipilla a lo largo de su carrera, club en el que firmó su primer contrato profesional en 2020, por lo que esta será su primera experiencia con otra camiseta. El volante Carlos Villanueva de 23 años, formado en Colo-Colo y que no fue considerable las renovaciones para la próxima campaña, debió seguir su camino fuera de Macul y consiguió club rápidamente. Al ser anunciado en Guachipato para la temporada 2023, transformándose en el cuarto refuerzo del elenco negri-azul, tras los arribos de Martín Parra, Mateo Acosta y Julian Brea. Deporte Santa Cruz sigue armando su plantil y ya tendría asegurado a un destacado defensa. Se trata de Gerson Opasso, lateral de 38 años que viene de vestir la camiseta de Ucurico Unido, club en el cual quedó tercero en el campeonato nacional. Con el arribo del lateral ya son seis las incorporaciones de Deporte Santa Cruz. Cúbrelo a por fin y su oficial el arribo del arquero Vicente Vernedo, tras llegar a un acuerdo con la Universidad Católica, club dueño de su pase, por lo que se quedará en Calama por todo el 2023 en calidad de préstamo. Vernedo de 21 años y la temporada pasada fue el encargado de custodiar el arco de Deporte Concepción, elenco que milita y la tercera categoría del fútbol chileno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!